Tío, ¿qué hace que ir? Pues por abajo hasta aquí, Nikoniko Ah, que Nikoniko Hay uno de los que piquea, lo dejo a reventar y se tiene que chutar con él Se está curando ¿Tenéis a alguien en verde o no? Seguramente Te está piqueando la Valkyrie aquí ¿Hola? Puedo llamar, ¿eh? Cuando vayáis a entrar, llamo Yo estoy esperando que avancéis vosotros porque si entro y no hay nadie que me apoye, voy a hacer el capullo Llamo Hay uno en roja Arriba verde nadie Sube, sube Detrás de bomba ADB Entra, entra, vale No hay nadie en printer Hay cuatro Muerta la UCB La Valkyrie está aquí en P5 Llamo, ¿eh? Espera Estoy ya para abajo, Enrique, aguanto a perder Ya me ha ido, ya me ha ido Ya me ha ido Ya me ha ido No 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 me ha ido Vale Uy, estaba defusando, ¿eh? Sí, sí, el otro tiene que estar también ahí, ¿eh? Está aquí A dormir Qué buena Qué buena No, espera Otra vez Vale, muerto el de verdes ¿Puedes entrar, Enrique? Joder No Por si oyes algo Voy rápido y curioso ¿Hay otro? No, o sea, estoy droneando Limpio Voy para arriba ¡Uh! Hay uno en mute Ya me va Uno en verdes muerto Hay uno en printer One printer Uno printer y otro en idea Ya me va a ver Sigue en printer, ¿eh? Nadie, bomba Ahí está, printer Printer y aquel Están aquí los dos Hay uno en printer, ¿eh? Uno en printer Y el otro tiene que estar pasando por abajo Tío, no se mueve el de printer, macho Se ha quedado ahí Ya, te estoy aquí asustando ¡Le tiro uno, monico! ¡Le tiro otro! A ver si yo... Tío, hay printer Está en printer Está en printer Ha muerto, tío No se mueve el pesado Está ahí achantado Cuidado, cuidado Ay, 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 ay Vamos, vamos para arriba tú y yo Vamos, vamos para arriba Ya verás que estrategia tú Es que te vas a quedar loco Hay uno aquí en... Pues en donde se pone esta gente aquí en... C4 Arriba del todo No Pulse ¿Estás viendo pulse? Pulse eso... Vale, muerto Puedo ir otro en printer Vale... Vale... Vale, mira... Está... Está perdidísima, eh... ¿Dónde está, Nico? Ven... Ven aquí, ven aquí, Nico Ven, ven, Aldo Ven, mira, mira... A ver, tú saca el gadget Ya verás como alguno saca el móvil No, no apagan el telfo No, no apagan el telfo No sé, es que yo no sé si... Ahí no hay nada, eh Sí, 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 sí Hostia, si es que va a toda la gada, eh No, lo llevo, lo llevo, lo llevo ¿Dónde, Enrique? Que estás mute Miguel, sálvame No! Está abajo en el cuartito la... Como uno muere por el fuze, ¿no? Hay uno ahí One is on... One is on the... O sea, en pincho, bro En escalera, eh En escalera hay uno Sube Miguel, te sube uno Miguel Coño, pero no por la escalera No, fuck Ah, sí No subió por la escalera, pero se ha metido Con los dos arriba Both upstairs ¿Y cuándo ha salido del... Puto armario ese? Joder, mira, nos han liado Que cabrón, hijo ¿Qué es esto? ¿La ligera con mira corta? WTF One on... The room next to you And the other one, I don't know But she's upstairs Here he comes I think right side There Oh I think Puedo abrir abajo para que salte rápido ¿O qué puedo hacer? Sí, o... Te puedes rezar Flores marcha Te he abierto atrás, eh Te he abierto atrás, corre Corro Me van a matar desde el fondo Sí, hay uno... Oh, la Kali me ha pegado una hostia Vamos, vamos, vamos Corre Tiene que recargar... No, le he quedado una bala No, le he quedado una bala Es que no veía una mierda Le casi lo mato, tío Es que no veía Le he quedado una bala, ¿no? Hostia, llega a fallar y se podría haberme colado He matado a Flores ¡Has matado a Flores! Dale, el culo, ¿eh? ¿Cómo vas? El Kali y el Maverick abriendo ¡Uy! Uno en la brecha Venga, dos contra... Dos contra tres, ¿vale? Venga, va Sí, pues el Nico está que haciendo el Moon World contra... ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué vas así? Eso ya es tu internet, ¿eh? ¿O no? ¿O es el servidor? Sí, no... No, no, sí, sí Es mi internet Vodafone... Amplificado... No... No va... Me recuerda cuando he jugado al Call of Duty, tío Y tenía compañeros en el equipo que iban así Mira, uno menos Bueno, Nico Es que no puedo piquearle Estoy retrasado, sí Sí, soy Pues esto lo haces He eliminado Es que es el de Printer, creo Creo, ¿eh? Porque él... Se han muerto los dos de la brecha Porque el pulsar había matado a uno Y pulsar es el que se ha muerto a la ventana Así que... El que queda Sí, está dentro del Printer ya Nos dejas en uno contra uno Míralo, tío Ábrete la puerta para salirle Que no se lo va a esperar Te puse a rojas... Te puse a te puse... ¿Pero por qué sabe que estoy aquí, Will? Tiene un pin ahí. Macho, es que le he hecho fastpeak y me ha matado. De la mar de plata. Tírate unos cuantos pedetes. Ya vacié la tripa el sábado. Una mierda me pillé. Ya que no me he pillado una mierda tan vasta. Tiene un jingle. Un posto Climor en el TANAR de él, eh. ¡Puta madre! No sabía que hay onda punta, tenía que ver el C4. Ya que han abierto la pared, Nico. El de Twitch se me ha puesto nervioso. Oye, ¿qué pasa? Me he desenfrao con lo que me he encajado. Voy a dar una motxing, no lo he matado. Ahí va, güey. ¡No! Se lió. También me lo han liado en la brecha. Candelean, B. Se mete en B. Lo tiene pegado el guiri, la puerta. Enferit, ayuda. Hostia, se va a ir. The drone on, ya. One corridor, el. Both. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Estás, estás la seis. ¿Quién es? ¿Quién es? Seis, tiempo. Ya se. ¿Va esto, río? Behind you, de aquí. Mira, está jugando bastante agro 90 justo, tirando para verdes Y el otro donde lo tienes Se metió en punto, muy tocado Muy tocado Tiene la brecha abierta en L Le podéis matar desde L Claro, ahí está Increíble, increíble Vale, vale Acabo de quitar el tiktok Ya te va bien, ¿no? A ver si va a ser el tiktok O sea, dejarla abierta me pone Mira cómo le... Rosean, Rosean Nenas, nenas Nenas, ¿qué hacéis? Otra más detrás de ese Deja al dronico, me cago ¿Dónde está? Sigue en escalera, está fuera campeón Puta madre 20 de vida El Jackal Va a entrar ahora, ¿eh? Va a entrar el cráneo, tío Puerta de escalera Bueno, como ya me va bien Ya que arrebeo, yo no pasa nada, ¿vale? Y te pasa para baño Ha entrado la nena Jackal is going to push the bridge of your right thorn I got the cam, he's pushing Ahora, ha entrado, Enrique, dale Enrique, dale Tracking De frente, cerca Enchu, approaching Otro más Right side Nice Me he balagueado, me he balagueado Se lo tiene que dar in for Pushing down yellow, pushing down yellow Pushing down yellow Por detrás, Nico Tú eres un push, ¿no? Y con no piques, que te va a tiro No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Uno en Z En gym, en gym He ran to gym He's going to open the hatch of gym Abri la hatch de gimnasio, Enrique, tú estabas por ahí Nice Ander, Ander, Ander Ha muerto la de gimnasio No, no veo a nadie Ya lo veo a nadie Fuera está ahí Fuera Está fuera ¿Desde cuándo conoces a tus amigos? Pues Enrique es primo mío Nico de los streams Vamos a llevar un par de años por aquí Maestro, esto hace mucho ¿Qué, pero qué es esto, match? Call of Duty Mira, mi élite es un homenaje a la conexión de Nico ¿Qué, pero qué, 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 qué, pero qué, qué, pero qué, qué, pero qué, qué, ¡Suscríbete!